Música Bueno ya se fijaron en el video anterior verdad Ahorita hay duelo verdad Porque la rondín Se me puso tringo Entonces yo aquí sacando la cara Por los varones Ojalá y te ganen la chile gordo Ay señor agarrame 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 vayamos allá vos allá vos boris eso boris curate puras deporte eso está ahí a tu plumón esto está esto está alguien quédalo sí es cierto ya vieron va que no nos levantamos como el ave fénix de entre las cenizas ya te voy a dar tu fénix esperate para estar donde estamos nosotros 4 4 3 4 3 hacete más para allá para atrás para más ojalá es que este braya mano no se apusque, no se apusque tranquila está ganando dale, dale tranqui, tranqui tranqui, tranqui que ahorita vamos a ir ahí está, ahí está, va ahí está, esta es suya es que te dije, solo teníamos que darme voy yo, voy yo vení, bray que hijo de madre no, 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 no no, 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 no no, yo también ya hice uno así así no, 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 no no, 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 no no, no, no vamos, vamos y no, te estaba hablando cosas teníamos pues seguida, seguida seguida que babosada no voy a quitar de cámaras porque vi vergüenza esperate, Maylo, esperate ya va vos siempre de tramposa, verdad ahí sí, ahí sí no, no, no vamos Boris lo siento hermana hermana Maylo lo siento mucho ganamos dale Boris no te desconcentres no te puse nervioso Boris hoy sí, otra vez Boris, ahí está eso hoy sí como que ahí está va, va ¿cómo vamos? 5 a 5 eso está bueno mira aquí ganamos dos nosotras sí, dos a mí me ganó y a Brian siempre vamos a andar perdiendo sí, siento vamos niña eso de ustedes también ya lo digo bien porque yo no lo digo en la oportunidad de decir ¿estás bien? hijo de puchica vamos a ver vamos a ver la chelita esta chelita rondín viene turbia aquí vamos que chafa vamos Brian mira esa seriedad esa concentración en tu rostro ¿cómo está? ¿cómo puede? pedile a la botella que te haga el milagrito hijo chulo ¿y quién puso ya? la Isa no, es que la Isa tiene truqueada esa botella déjenme la truqueada para ganar una por dos ¡eso! ¿qué hiciste? dale pues Brian ¡qué chafa! la verdad que sí vení voy 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 yo que mal evento ¿verdad? uy 7 o 6 nos llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 a 5 nos llevan corto no hay presa no hay presa no hay presa no hay presa va eso gordo ¡Adiós! 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 ¡Esos! ¡Qué pena! ¡Vaya! No, pero yo le voy a decir algo. ustedes son bien tramposa saben por qué tiene que dejarse vamos por y no te dejes está ahí está ahí está la primera 2 2 y ustedes tienen su plumón pues a pues poner dale 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 ahora te voy bloquea porque si no te alaca bueno cuánto vamos no hay hay un último palito de el plumón allá estaba ya viste y habló de la maitrona la maitrona dije yo como ustedes solamente la tienen bien perversa vamos a recuperar duelo de masacuata señores si no es ya llegaba el triunfo ahí está apúrate uy apúrate pecado 7 pon 7 pon el 8 pon el 8 pon el 8 malo con malo con malo hey brian ese viaje de agua dale dale que vos ganas si no juraste no canté victoria vamos briancito que vos si podes viaja eso ese viaje de agua vamos vamos eso te dije o no te dije mira pues ya ya está nerviosa el pollito ya se cocinó dijo eso vamos brian curate eso eso jajaja 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 a a a a a a quien tiene su plumón Dijero, después dije que me enteré, yo le daba primero con niña, le dijeron. Espérate, ahorita voy yo, que es el viejecito, digamos. No, la chela es dura. Abre su plumón, le dije. Yo voy a poner la cruz, ella está hasta allá y vos estás acá, cerquita. ¿Aquí es el que le ponga? No, se puede poner los dos, esperate, no sé cómo va a chocar la botella. Vaya, así hemos estado siempre. O si es que mi padre primero tiene derecho a poner o yo se la pongo. Apúrate gordo, relajate. Que la chela es dura. Esta rondita ha ganado, creo yo. No, yo le gané una. Eso. Hasta el balón le gané una. Voy yo, voy yo, voy yo. Cuánto vamos ahí? Diez a ocho. Vamos, vamos, empatar, 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 empatar. Este es viejecito de agua, vamos, vamos. Eso. Callate, voy yo, que hasta aquí me pongo el piso. ¿Vale? Vamos, Isa. ¿Se puede? Se fue alejada hasta de él. Bien orillitas. Se fue, fue, fue. Nada más para acá. Hay gente de la mota. ¡Vamos, Isa! ¿Vamos, Isa? ¿No se va a montar? Venga. Ya si ganan esta, ahí quedamos derrotados. Súbense, la van a arrastrar, te la acabamos de pegar, pues. Qué babosada, mano. ¿Cuánto parto ahí? Ah. Ya nos vamos a despegar. Ya, ya la regaron. Ya la regaron. Es que ustedes la regaron, mano. pero bueno estuvo divertido estuvo reñido porque le llegamos a empatar y después y bueno aquí lo importante no es quien gane es que nos divertamos es cierto sí verdad verdad como por qué injusto había dos plumones por eso fueron a traer pero cuando había un plumón y marvin no es tramposo el bien es bien justo si él es juez por eso siempre lo piden de jurado bueno de todos modos verdad ya estuvo ya nos calellaron mi modo estas bichas son buenas para parar ese volado bueno nos vamos a despedir de ese verdad una cosa muy importante amar a dios sobre todas las cosas ponemos siempre en primer lugar disfrutamos y compartamos sus bendiciones y hagan bien nos vemos bichas hijos de madres nos pegaron una gran zaranda no ni tanto nos vemos y